Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. ¡Autobatas, asesinos! ¡Fugos de sol, las cadenas! ¡Déjalas con la rabia de tu ignorancia! ¡Fugos de sol, las cadenas! ¡Suscríbete! 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 Es que el ejército no está hecho para ser damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. No me gusta preguntar. Esto está hecho de impudir en el suelo, sin humanidad golpear a Nicolás. Y después de eso, un oficial de alto rango, con cargo en su momento de capitán, que es ascendido a coronel, se dedican a encubrir durante 15 años lo que ocurrió. Siempre indicaron de que Nicolás era un terrorista, que era una mala hierba, que tocaba a cabal. La policía en Colombia tiene la capacitación, tiene los elementos, tiene la formación, tiene el dinero, tiene el cómo, y lo ha hecho muy bien, que es amenazar a toda persona, a todas las familias de las víctimas, para que no los denuncie. Como πα que les señalen que estábamos el TOMAT, Y ya estábamos un copián con un hombre que llamaba a los judaños. Estamos con el capitán Carpal en ese momento, en ese momento donde elektróronico locales comprado el carpaano, hay un carpaano, y los Derek Monsillos dependían con susrodes que no tenían que ser donacíos. Y espero recordar un momento ocupado Es un momento positivo ¿Es un momento positivo? ¿Es un momento positivo? ¿Es un momento positivo? ¿Es un momento importante a las víctimas del país? ¿Será que Colombia se ha preparado regularmente para escuchar la verdad? ¿Salen los hechos de la patria de este país? ¿Hay sitios mundos mentirosos? Y seguimos hablando no solamente del campesino Que se trae el palo yuca, el palo y café Que eso no le importa a nadie Y acá como dice que le mochamos la cabeza Que lo escuartillamos Que le violaron la señora Que le quitamos el palo de tierra Y nadie se caliza por eso Que le quitamos el palo de tierra Que le quitamos el palo de tierra Ya que aquí no hay que preguntar ¿Quién ordenó? Los policías No necesitamos Que alguien nos ordene Para hacer uso de las armas O de los elementos del servicio ¡No necesitamos! ¡No necesitamos! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señoras y señores Dios bendiga a Colombia Gracias ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No vas a ir por aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡La pasión es la tracción! ¡Oh, oh, oh! ¡No vas a ir por aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡La pasión es la tracción! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.